Vamos a la cocina que hay que comer Vamos, Horacio, ¿cómo andamos? Bien, ahí está, dale Perfecto, acá Ya tengo, ¿puedo servir las batatas? Las batatas Las batatas ¿Sabes que cuando uno cocina batatas quedan como marroncitas? Sí Cuando las saca, yo le voy a dar un secreto A ver Unas gotitas Gotitas de limón en el agua De limón en el agua Pero perfectamente eso va a quedar amarillo Desde el comienzo hasta el final del puré Ya tengo el grill puesto, ¿eh? Bien Está calentito, corté Toda mi entraña en sesgo Sienta Me voy a cocinar Me gusta el grill Sí, me voy a cocinar Como dijimos La vamos a dar vuelta a último momento Antes de servir ¿Le parece la garta a usted? Sí, totalmente Como nosotros dijimos para que quede bien Exactamente ¿Qué vamos a hacer ahora? La mayonesa La mayonesa Acá es el... Acá es el tema, si se corta estamos ya Sí, acá es el riesgo que vamos a hacer en un momento Bien ¿Cómo la vamos a hacer la garta? Yo creo que esta es la parte más difícil que nos toca hoy Vamos a poner el huevo por un lado Que caiga Perfecto Vamos a poner el aceite ¿Qué dice usted, lagarto? ¿Qué digo yo del aceite? ¿Tiene suerte? ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte? Yo digo que puede haber alguna sorpresa Puede haber alguna sorpresa Bueno, mejor Puede haber alguna sorpresa Mejor porque por ahí las sorpresas no me enseñan Exacto Me voy con el mixer Hacia el final del bowl Sin moverlo O sea, tapo el huevo con el mixer Y ahora empiezo A hacer mis mandones a lagarto No la miramos, ¿no? Fijate ahora el aceite y el huevo Aceite y el huevo, nada más Voy batiendo No levanto el mixer en ningún momento Sí Miren lo que hago, ¿no? Parece riesgoso, lagarto ¿Qué dice usted? Y para mí se te va a cortar ¿Usted qué dice? Tengamos fe, lagarto, ¿no? Se te va a cortar No hay que mirarla fijo No hay que mirarla fijo No hay que mirarla para ningún lado Hay que estar tranquilo Sí A ver ¿Qué dice usted? ¿Paro? No sé Y si parás, ¿qué pasa? No, no Vamos a dejar un ratito más ¿Ah? Listo Sin mover el mixer Sin mover el mixer ¿Qué es el mixer? ¿Qué es el mixer? ¿Qué es el mixer? ¿Qué es el mixer? Cuando cocina Hay que dejarlo un ratito más y quieto ¿Cómo mover el mixer? Sí A mí me decía mi tía Que era el secreto que ella utilizaba Sí Dejarlo quieto Un rato más dice que No se corta No se corta Tal cual Listo ¿Usted qué dice, lagarto? ¿Y no le pones sal, nada de eso? Después, al final Cuando esto esté listo Exactamente No, le falta un poco Le falta un poquito A ver Yo voy a mover un poquito el mixer Para ver si va a ir mezclando, ¿no? Mire Uy, mire si se te corta No, no creo A ver, no la miremos por la duda, lagarto Si quieres Miremos para arriba Dice que tampoco tienen que entrar visitas en el momento Visitas Así que Que frene todo usted, lagarto Tampoco hay que abrir las puertas de los baños Es lo que dice la calencia popular Exactamente Eso Y hay que hacerle caso, lagarto Si, si, si Si vos estás haciendo mayonesa Y alguien de tu familia abre la puerta del baño Se te corta Tal cual Mi abuela hacía una donesa Y no entraba nadie Claro Mi prima es menos Claro Corría en ritmo Exactamente Lagarto La prima del profesor Sí Cándido Sí No pueden hacer mayonesa Así le corto así Lagarto Tengo una buena noticia Sí Cuidado Perdón, perdón Lo elaboramos, mira Mira que linda me ha dado la mesa Ahí está No se cortó No se cortó Ni nada por el estilo Bien Ahora que voy a hacer Condimentar Limón Sal Pimienta Y un poquito de panza Y nada más Y nada más Y a la heladera Y a la heladera Y ya tengo todo esto listo, lagarto Un segundo nada más Qué bárbaro Está más fácil la mayonesa La verdad que está más fácil, ¿no? Bueno Bien, lagarto Me estoy moviendo en un ratito Mirá como festeja la chica, la linda Ya vengo Ya vengo